Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Este, Juan Morales, de Club de Car, obviamente como Patu Club ¿Qué caro traes? Mira, ahorita tenemos este eclipse que lo acabas de modificar En 2001 el auto, mira, totalmente gris, bueno, ahorita ya lo ves Ya tiene una pintura candy Sí, este, y tiene su aerografía que va al tono del auto ¿Me lo puedes mostrar, por favor? Claro que sí Esa es la aerografía, lo que tenemos que hacer La cabota como es, ya se ponen a estar en la red, que es eléctrica, con el botón ¿Qué le puedes decir a la gente que quisiera tener un auto como el tuyo? No, pues los que quisieran, este auto lo tenemos, este, de promoción, se los pintaron los amigos de FX Que están ubicados en la avenida central, frente al Ulite Y bueno, ya las modificaciones, por decirlo, de fibra de carbono, los asientos Tenemos, este, varios participadores, como los asientos los hizo Toji, los tipos de Eduardo Montina Toji La Viva, bueno, es una empresa que se dedica a armar los cañones Por todo el que quisiera tener lo que es la fibra de carbono que pueden armar todo Y si es, me da un señor, alguien, este, je... Un saludo para la familia tunera y ya saben, aquí estamos en contacto Gracias